A continuación vamos a hablar del último anuncio de Ansu Fati, de una emotiva noticia de Xavi Hernández y más noticias de mercado de fichajes en Clave Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver qué es lo que puede pasar con el posible fichaje de Rafinha si finalmente Ousmane Dembélé renueva contrato con el Barcelona. El pavo está en el horno. El Barça y el entorno de Ousmane Dembélé han reactivado las negociaciones de su renovación. Mateo Alemani ha viajado hasta Marrakech para reunirse con Mosa Sissoko, agente del futbolista de Vernon, tal y como ha informado el periodista Gerard Romero. El jugador está encantado con el proyecto de Xavi. El de Terraza, que ha defendido a ultranza desde la llegada a la continuidad del Galo, no ha cesado en su empeño, a pesar de que en enero parecía que estaba todo perdido. Si se llegase a un acuerdo, ¿significaría que el aterrizaje de Rafinha queda descartado? En principio, no. Las negociaciones con Deco, agente del jugador y asesor del club azulgrana, y el lead, siguen su curso, como informó hace días Sport. El acuerdo con el futbolista por las condiciones de su contrato es total. Otro tema es la cifra a pactar con la entidad británica. A priori, ese posible traspaso podría oscilar dependiendo de si de Peacocks se mantienen o no en la Premier. Ahora mismo, lo tienen bien encarado. En ese caso, habría que batallar con la cúpula del lead para encontrar un punto de acuerdo que no bajaría de los 35 millones de euros. Una operación que, como comentábamos, es independiente de la renovación de Guzman. El club se mantiene firme respecto a los parámetros económicos a los que tiene que ajustarse Guzman, y no piensa hacer ninguna locura. Xavi considera que las alas del ataque estarían sobradamente cubiertas con el francés y el de Porto Alegre. A quien sí afectaría es Adama Traoré. El Barça hace semanas que tiene claro que no va a realizar ningún desembolso por él, y la idea del trueque con Trincao parece ahora mismo muy remota. Además, está contando cada vez menos para Xavi. Ha sido suplente en tres de los últimos cuatro partidos. Por tanto, así está la situación con Dembélé y Rafinha. Vamos a hablar ahora de una emotiva noticia de Xavi Hernández y Luis Van Gaal. Luis Van Gaal fue uno de los maestros de Xavi Hernández y el ahora entrenador del Barcelona quiso tener un gesto de cariño con él, invitándole a algún partido en casa esta temporada en el Camp Nou. Mundo Deportivo informó de ello e indicó que el estratega culé quiere que los aficionados le brinden una ovación para apoyarle en estos momentos. El neerlandés anunció que sufre de cáncer de próstata y que ya se ha sometido a unas 25 sesiones de radioterapia. Ha recibido con mucha ilusión la invitación de Xavi y acudirá a algunos de los compromisos que restan del presente año deportivo para ver de cerca a los suyos en acción. Además, se reencontrará con un estado y con hinchas a los que conoce de sobra. Las citas confirmadas que quedan en el terreno de huevo surgrana son ante el Eintracht, el Cádiz, el Rayo Vallecano, el Mallorca, el Celta y el Villarreal. Puede que haya más si los culés avanzan en la Europa League. Se verían las caras con el West Ham United o con el Olympic de Lyon en semifinales. La fuente mencionada asegura que el contacto entre Xavi y Van Gaal es habitual y fluido. Suelen conversar sobre los futbolistas neerlandeses del Barcelona o acerca de la actualidad de sus respectivos trabajos. No tardarán en verse de cerca de nuevo en un día en que el Camp Nou le rendirá homenaje. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y es que ha publicado su primera colección. Ansu Fati, jugador del FC Barcelona, ya tiene su primera serie de libros goleador ilustrada por Pablo Ballesteros. El futbolista azulgrana, que ya ha regresado a los entrenamientos, cumple su tercera temporada en el Camp Nou. Tiene 19 años y juega con el dorsal 10 desde que Leo Messi fichara por el Paris Saint-Germain en el verano de 2021. En el primer título, Ansu Fati, la primera final, empiezan las andanzas del futbolista de Guinea Bissau. Las aventuras, como explica el editorial, mezclan la historia real de Ansu y sus valores con aventuras futbolísticas cargadas de acción y buen humor. Agrega que están presentadas en formato de novela gráfica para atraer desde el inicio a primeros lectores. Con el fútbol como eje central, esta serie narra las aventuras dentro y fuera del campo de Ansu y de sus amigos y familia. A través de sus andanzas con el balón, el pequeño jugador enseñará a sus lectores la importancia de valores como la perseverancia, el respeto, la humildad, la valentía y la disciplina. Todo esto siempre en el marco de la competición sana con uno mismo antes que con los demás. Añade la información facilitada por la editorial Penguin Random House. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje por parte del Barcelona o del Real Madrid de Fabián Ruiz. Fabián Ruiz está preparado para dar un salto en su carrera y comprometerse con un equipo de mayor magnitud que el Nápoles. Por este motivo, son muchos los clubes que han fijado su mirada en él. El próximo mercado de fichaje va a ser decisivo para el centrocampista español, ya que tiene muchas novias. Entre ellas figuran clubes como el Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, quienes llevan monitorizando su rendimiento desde hace varias temporadas, pero no son los únicos dispuestos a ficharle. Según cuenta Calcio Mercato, existen varios clubes intentando convencer a Fabián Ruiz a cambiar de aires el próximo mercado, aparte del Real Madrid y el Barcelona. Los equipos más destacados y con más opciones de firmarlo al día de hoy serían el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Los lodinenses necesitan mejorar varias posiciones y ante la posible marcha de Grand Xhaka, estarían pensando en Fabián para reforzar su medular. Miquel Arteta habría pedido personalmente su contratación. Por su parte, el Paris Saint-Germain busca una renovación prácticamente completa de la plantilla y creen que el centrocampista español podría ser un futbolista muy interesante para llevar el timón de su plantilla. Desde que volviese al banquillo del Real Madrid, Carlo Ancelotti, siempre ha señalado a Fabián Ruiz como el futbolista que deben fichar para mejorar su medular. Lo pidió en verano pasado, pero el Nápoles se negó en rotundo a negociar por él. Ahora el técnico italiano vuelve a intentar que el español llegue al Santiago Bernabéu y parece que esta vez tanto el Nápoles como el propio futbolista estarían dispuestos a escuchar propuestas. Eso sí, los merengues tendrán muchísima competencia. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el Manchester City de Pep Guardiola se entromete entre el FC Barcelona y OUAR. La política de fichajes del Barça se centra en los agentes libres o en su defecto, jóvenes promesas. Prueba de ello son las llegadas de Aubameyang o Dani Alves en este pasado mercado de invierno. Sin embargo, el nuevo objetivo en la agenda azulgrana se trataba de una perla de gana que está destacando en su país. Al igual que hizo con Pablo Torre y Emre Demir, el Barça le habría echado el ojo a Henry Ouer. El central de 18 años es considerado una de las grandes promesas del país africano. No obstante, el cuadro culé no está solo en la carrera. Y es que, como decimos en Manchester City, le habría comido la tostada en cuanto a su fichaje. El Daily Mail avanzó que el conjunto Citizen ofertó un millón de euros para cerrar su llegada, pero que sería cedido al Troyes, club hermano del City, al pertenecer al City Football Group. Un movimiento con vistas a asegurarse el futuro. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!